¡Hola, buen día! Espero que se encuentren de lo mejor. Antes de iniciar con la temática de hoy, quiero agradecer a todas las personas que constantemente apoyan al canal y a su servidor. También los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal, ya que buena parte de las vistas provienen de usuarios no suscritos. Asimismo, les recuerdo seguir la página web Farorillo Team, donde cada miércoles hacemos colaboraciones. En este vídeo les hablaré acerca de la participación del Deportivo a la Vez en la Copa de la UEFA 2000-2001. ¡Comenzamos! Aunque en la actualidad participa en la Primera División Española, el Deportivo a la Vez ha jugado la mayor parte de su historia entre la 2ª División y la 2ª División B. Ha ascendido a Primera en cinco ocasiones y en la temporada 2000-2001 estuvo a punto de conseguir su mayor logro a nivel internacional, ganar la Copa de la UEFA, actualmente Europa League. Clasificó la primera ronda del torneo después de haber quedado en sexto lugar en la tabla general de la Liga Española la temporada anterior. En dicha ronda se enfrentó al club turco Gazianti Sport a doble partido. En la ida, disputada el 14 de septiembre del 2000, el Alavés como local empató a cero, pero en la vuelta derrotó como visitante al Gazianti Sport por marcador de 4 goles a 3 el 28 de septiembre. En la segunda ronda, el rival fue el Ilström de Noruega. El partido de ida se jugó el 26 de octubre en territorio noruego, donde el Alavés ganó por 3 goles a 1 y la vuelta se disputó el 9 de noviembre y a pesar del empate a 2 goles, el club español avanzó por marcador global de 5 goles a 3. En los 16 de final, nuevamente un club noruego fue el rival, esta vez el Rosenborg, a quien el Alavés recibió en casa el 23 de noviembre. El encuentro terminó con empate a un gol. El 7 de diciembre se jugó la vuelta de Noruega, donde los españoles ganaron por 3 goles a 1 y avanzaron a la siguiente ronda por marcador global de 4 a 2. En los octavos de final, el rival fue el Inter de Milán. La ida se jugó en territorio español el 15 de febrero del 2001 y terminó con un empate a 3 goles. La vuelta se disputó el 22 de febrero, cuando Inter no pudo hacer valer su localía y el Alavés le anotó 2 goles, suficientes para avanzar a los cuartos de final por global de 5 a 3. Ahora, el rival era un compatriota, el Rayo Vallecano, quien, a pesar de haber quedado en la novena posición en la tabla de la Liga Española de la temporada anterior, calificó a la Copa de la UEFA por invitación de juego limpio. La ida se jugó el 8 de marzo. El Alavés, como local, derrotó por 3 goles a 0 al Rayo y la vuelta se disputó el 15 de marzo. Ahí, el club albiazul sufrió su primera derrota del torneo por marcador de 2 a 1. Aún así, logró avanzar a las semifinales por global de 4 a 2. En esta fase, el rival fue el Kaisersladen de Alemania, a quien, en el Alavés, goleó tanto en el partido de ida como en el de vuelta. El primero como local el 5 de abril por 5 goles a 1 y después el 19 de abril por 4 a 1. Un marcador global de 9 goles a 2 en semifinales y una sola derrota en lo que iba del torneo, avalaban al Deportivo Alavés como digno finalista. El 16 de mayo del 2001 se jugó la final del torneo. Ahora, el rival fue el Liverpool de Inglaterra. El club inglés se fue al frente apenas al minuto 4 y anotó nuevamente al 16, con goles de Marcus Babel y Steven Gerrard, respectivamente. Al minuto 27, Iván Alonso anotó a favor del club español. McAllister convirtió al 41 a favor de Liverpool, aunque Jaio Moreno alcanzó el empate a 3, anotando en los minutos 48 y 51. La ventaja la retomaría el club inglés al 73 por conducto de Roy Fowler, pero Jordi Cruyff, sí, el hijo de Johan Cruyff, empataría el encuentro a un minuto del final. En el tiempo extra fueron expulsados dos jugadores del Alavés, lo que sin duda mermó el rendimiento del equipo. Y tan solo un minuto después de su segunda expulsión, el defensa de español Delphi Healy anotó un autogol, que significó la victoria para Liverpool por marcador de 5 goles a 4. Después de esa temporada, el Alavés jugó un par de años más en primera división, para después participar entre la segunda y la segunda B, con dos ascensos a primera nuevamente, el más reciente en 2016. Desde entonces no ha descendido, e incluso fue subcampeón de la Copa del Rey en la temporada 2016-2017, la cual perdió ante el Barcelona. Espero que el video haya sido de su agrado. Si es así, los invito a darle me gusta y a activar la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo material. Les recuerdo que pueden dejar en los comentarios alguna temática que quisieran que tratara en este canal. Los enlaces a nuestras redes sociales aparecen en pantalla y en la descripción. Cuídense mucho. ¡Hasta pronto!